Pues miren mis chismetokers, todavía me dio vegetales, ahorita no se ve como nada, pero aquí hay un repollo, repollitos, zanahorias, ya casi son las últimas, todavía quedan unos cuantos repollos allá afuera, incluso los repollos rojos todavía faltan y faltan más beets, el caso es de que todavía me dio vegetales y estos son repollitos, no me acuerdo cómo se llaman, artichokes, no, esos no son artichokes, esos son, ay no me acuerdo cómo se llaman, pero miren, nos dio un montón de meses, que mi esposo se esperó y le dije, espérate, todavía le falta crecer y no, ya los cortó así, pues ya ni modo, y miren aquí está el repollo, miren qué chulada, no está tan grande como los del invierno, pero de todos miren qué chulada repollos, se dan tan bonito en el invierno los repollos, a principios de los inviernos y a finales de los inviernos, ay qué chulada de repollitos, muchos vegetales, miren estas zanahorias salieron bien chistosas, bien desformadas, parecen seres humanos, ay no sé, pero salieron bien chistosas, todos miren bien tiernitas y bien deliciosas, y miren así se ven los repollitos esos, que les digo, ya quitándole las raíces y todo, y luego aquí este repollo y un poquito de kelp, kelp, se llama kelp, ya ni me acuerdo, y de esos beats, que tampoco me acuerdo cómo se llaman en español, pero así quedan mis verduras.